...toda la programación que tiene la radio, novedades, obviamente, desde temprano, desde las 7 de la mañana, no, antes, 6 de la mañana con Julio Kloppenburg, yo esta mañana escuché, me levanté, hice unas tostaditas con Julio Kloppenburg, ¿no me creen, Bobby? Te creo, te creo. Son las tostaditas con Café con Lucha, estoy escuchando ahí, informadísimo, con Julio Kloppenburg, y después a las 7 de la mañana, me pego con pura verdad, ahí con Romy Bianchi, con Emi Lorenzón, con todo el equipo, con Zona Cloner, hoy estuvo Diego Robledo también a la mañana, estaba a volver Germán Negro, que está de vacaciones. Merecida de vacaciones. Después desde la mañana estamos con Encendidos, Joel Rossi, y quien les habla con Mavi Lacobara, obviamente. Y Gabriel Silva y Titiquispe. Y después la mesa del fútbol, con todo el equipo, ahí con toda la pasión, a partir de la 1 de la tarde, después venimos con Fernet, con Coqui, obviamente, en esta etapa 2020, con Coqui Ramírez a la cabeza, y cuando no está, como hoy, estamos ahí, parte del equipo, en este lado B, para todos los que preguntan, y quieren escuchar a Coqui Ramírez en minutos nada más. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Porque Coqui Ramírez está haciendo notas mientras está con Lizzie Tagliani, por eso no está acá, está concursando, obviamente, con El Precio Justo, y Coqui ha mandado, hay una nota en exclusiva, creo que con Germán Paoloski. Sí, hay, escucha a las fanáticas que está con Germán Paoloski. Señoras y señores, ¿cómo les va a todos mis oyentes de Fernet con Coqui? Y acá estoy en una nota exclusivísima con el señor Germán Paoloski, me lo encontré, Paoloski. Paoloski, muy bien. Me lo encontré en los pastizos de TLP, ¿cómo estás, Germán? Bien, muy bien, y te lo dije el año pasado y te lo repito, excelente nombre para el programa. Fernet con Coqui, bueno, con esto arrancamos. ¿Cómo me dijiste que tomabas el Fernet? ¿Las medidas? ¿El porcentaje? No, te había dicho la vez pasada que no soy mucho de tomar alcohol en general, particularmente Fernet, pero tengo un grupo muy bien que te acuerdas, tengo un grupo que los jueves jugamos al fútbol, hay muchos jugadores, ex jugadores, está Farca Benaghi, Flaco Schiavi, está Sebastián Bené, Nico Paladini, bueno, hay una banda que hay ahí, el grupo se llama 50-50, porque meten mitad y mitad, es un grupo, lo que quiero recalcar, porque yo soy muy romped con esas cosas, es que ninguno maneja, porque todos vivimos en el mismo barrio, jugamos y nadie tiene que usar el auto, entonces pueden tomar. Se tiran tipo en un carrito de golf, así se van. Exactamente. O sea que no hay lugar ni para el hielo, ¿eh? 50-50. No, hielo a full, pero le meten, el grupo se llama 50-50 por esa situación tan particular. A ti terminan, digamos. Sí, yo igual no soy, tomar mucho y tomo, le pongo menos. Mis amigos toman, yo no. Pero la verdad, ¿por qué habría de mentirte? Usted sigue conduciendo TLP, noticiero. Hasta que se aviven, Coqui, vamos a estar haciéndolo, noticiero de TLP, de 13 a 14.30, acá en el canal, donde ahora estamos, porque Coqui viene a grabar, un juego. Cada vez que vengo, le tengo que contar a la gente, cada vez que vengo a grabar con Lizy Tagliani, tenemos aquí un catering, un rodo catering, que hace unas pizzas espectaculares a la barrilla. Nos vemos feliz con ese chivo que acabas de hacer. Y lo mereces, lo mereces. Y mi cábala, mi cábala, parece ser que va a ser esto, esta situación, viene Pablo, que se escapa del noticiero, viene a tomar pizza con alguien. Termina el noticiero, y cuando me voy a cambiar y paso hacia mi camarín, me encuentro con este lugar en donde está armado el catering, y por supuesto el rodo me dice, vení, come, no seas tímido, y yo le hago caso. Así que estamos tomando calpiroja, pisa la parrilla. Hablá por vos, yo estoy, yo que estoy, agua. Y la otra vez me lo crucé a Paoloski, Paoloski, y gané, así que hoy me lo volví a encontrar, usted se lleva un porcentaje que vos lo ganaste. Está contenta, Cerdone, que viene a jugar, y que está escuchando que vos ganaste. Capaz que tal vez se lo lleva a Claudita. Claudia. Pero que ganes vos también, pobre Claudio, dice, no está para traer suerte a ella, tiene que ganar. Ahora le vamos a hacer nota a Claudita, que está sacando su ropa de... La Cerdone, muy bien. Y con ese cuerpo, tendría que salir desnuda, ¿o no? Bueno, mirá que... Lo ha hecho un poco también, ¿no? Hay que mostrar, está bien, igual está perfecto, ¿eh? Bueno, Germán... Yo un día le dije a nuestro amigo José Miolanz, gran nadador, digo, José, si yo tuviera tu lomo, a lo de Mirta voy desnudo a hacer el programa. Con la madrita, las cerditas que venden. Con ese lomo voy en Zunga. Claro. Así que, para las chicas pasa lo mismo. Estuviste hablando de Zunga, en Punta del Este, sin Zunga, digamos. Sin Zunga, con Bermuda, exacto. Con Bermuda, de vacaciones. Estuve un mes ahí, la verdad que la pasé muy bien, me gusta. Con esta mujer diosa que tenés, y se viene el tercer hijo. Sí, tenemos dos varones, y en abril llega la nena, así que estamos muy contentos, muy felices. O sea, todo es éxito en tu vida. Todo es... No sé si... Depende cómo miras el éxito. Yo estoy feliz con la familia. Digo, familia, salud, trabajo. Y tener trabajo, sí. Todo. Es una vida completa, completamente exitosa. Estoy bien, estoy contento, estoy disfrutando. Obviamente, al hacer un noticiero también, y al vivir en un país que pasan cosas, que hay crisis y demás, y llega el dolor de mucha gente. Mucha muy cercana, porque no todos tienen trabajo de la familia y demás. Y otras, los casos del noticiero que son terribles, con la inseguridad, con cosas que suceden y que te golpean y te hacen daño. No más allá de lo personal. Me pregunto siempre eso, cómo hacen en el día a día, porque ustedes lo viven, no solo lo cuentan. Y te pegan, te pegan. Debe ser durísimo. Bueno, Germán, que sigue el éxito, que sigue el trabajo. Igualmente, Coqui. Estamos más viejos, pero más bellos siempre que nos encontramos. Vos, seguro. Claudia también. La audita es del escenario, ahora vamos a hacer una nota. Sigue chupando Fernet. No manejes y bebes. No, yo estoy con agua. ¿Por qué decís una cosa que te invita? Si pone un pie en Córdoba, ya sabes, viene Fernández con Coqui, el piso. Obvio, ya habíamos quedado otra vez. Y me califica a mí como periodista, entrevistadora. Perfecto, muy bien, muy bien. Y mientras llega Gerardo Romano. Romano, no. Es un señor actor que veo que tiene no uno ni dos, sino tres lentes. Ya que lo tengo en vivo. ¿Cómo le va, señor Gerardo Romano? ¿Cómo le va, Coqui? Estamos haciendo una nota para mi programa que se llama Fernet con Coqui, de radio. Gran nombre, sí. Yo soy Coqui, el Fernet se toma supuestamente con bebida conmigo. Usted, ¿qué porcentaje utiliza en el caso de que quiera beber esa bebida alcohólica? No, no lo tomo Fernet. No toma Fernet, ¿qué toma? ¿Whisky? No, no estoy tomando. Un poquito de vino, nada más. Pero tomaría mucho whisky, me gusta el whisky. ¿Ha probado el Fernet? Sí. ¿Y la medida? Un 70 de coca, 30. No, no me acuerdo. No, no lo resisto. Bueno, hoy voy a probar el Fernet, pero con Coqui. Sí, con Coqui. Así vamos a hacer. Claro, buenísimo. Bueno, gente, aquí termina esta nota. Sigo buscando figuras y estrellas aquí en los pasillos de TLC. Muy bien, Coqui. Coqui Ramírez en vivo desde Buenos Aires. Está en el programa El Precio Justo. Todo justo y amontonado. Sí, pero comiéndolo, lo loco. Así que bueno. Después vamos a ir a comer el domingo para que todas las fans de Coqui, que están ahí como siempre, al pie del cañón, la vean. Dice, acá nos dice por acá, extrañamos a Coqui. Estamos acá escuchando la radio. Un abrazo para todos. Siempre escribimos la mejor onda saludos. Bien, nosotros también la extrañamos, chicos. Estamos acá en el programa. Más mensajes, a ver qué nos dice la gente a través del WhatsApp 351-859-0858. Desperte, cabezón. Igual no te haga el like con nuestra estadita. ¿Por qué? ¿Por qué? Tomamos like. ¿Por qué no le creen? Tenemos recomendación Mami La Cubara. Claro, sí. Puedes consultar en cualquier lado, pero la mejor oportunidad para tener tu Citroën cero kilómetro está en AVEC. Te esperamos en Avenida Colón 4800 e encontrar la alternativa ideal para vos. Cuotas congeladas por un año. Tú usado llave por llave. Bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón 4800. Lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. Muy bien, 15-24. Acá estamos en Fernet con Coqui. Amigos, haciéndole el aguante a Coqui Ramírez, que está en Buenos Aires. Vamos hasta las 16 horas. Después se vienen enroscados aquí en PLX Pulso 95. Uno, súbale. No me compro nada ahora.